Sé lo que piensas, lo que sientes, lo que vives y a pesar de todo, nunca hemos hablado. Hoy es momento que me escuches. Soy una ciudad heredera de un patrimonio cultural que nos identifica y nos enorgullece. Soy la creatividad del artista, la dulzura de la molienda, la calidez de mi gente. Soy la alegría de las tradiciones y siempre me escucharás en el son del pico y del tambor. Soy Apastepeque, un pueblo maravilloso de El Salvador. Soy la ciudad centenaria, custodiada por cerros de alabastro. Soy la cuna del maestro que comparte en las aulas el pan del saber. Soy la laborosidad de mi gente que anhela un mejor porvenir. Muchos me llaman Cuba, porque en mi tierra se yerguen las cañas y se visten dorados atardeceres. Y en las moliendas emana el dulce aroma de la miel que se transforma en deliciosos terribanos. Detrás de las máscaras de los moros y cristianos, soy la danza, el que cuenta las historias y las poesías. Soy el macho ratón que cruza Zaguayapa, que lleva en su espalda las ofrendas para las cofradías de San Sebastián Martín. En el mes de mayo, mis habitantes viajan a las faldas del Cerro Santa Rita, para ser testigos del renacimiento de agua en la gruta de la copatrona Santa Rita de Casio. Soy el que corre junto a Santiago, con sus nardos y gladienas, presagiando que las fiestas patronales están por iniciar. Soy el tronar de los cohetes, el coraje de los pelitos, la alegría y el fervor de mi gente. Soy la inspiración del artista, donde se esculpen las ideas, los colores del pintor que plasman amaneceres y mis casas que adornan con bellas artesanías. Soy Apastepeque, soy historia, tradición, art y cultura, que debes conocer.